Ceremonia independiente, primera entrega de los premios Condor de Plata a las series. Anoche en el Centro Cultural Kirchner se realizó esta entrega. Realmente estaban todos y todos muy felices de compartir esta gran labor que está siendo distinguida. Muchas series, muy buenas series argentinas, un gran desarrollo para esta actividad audiovisual. Y bueno, ganadores y ganadoras, Natalia Oreiro, Santa Evita fue la más ganadora con nueve estatuillas. También Yossi, el espía arrepentido, estaba Burman, estaba Borenstein, estaba Gustavo Bassani. Peter Lanzani que ganó por el reino y también por Maradona. Y por supuesto que todos y todas disfrutando lo que fue una entrega de premios, aplaudiéndose, pudiendo disfrutar del premio de los pares. Estuvimos allí en la ceremonia. Y la ganadora de esta terna es Natalia Oreiro. Los tengo que felicitar por doble partida. ¡Qué alegría! Porque fueron compañeros. Por actor. Estamos con la mejor actriz. ¡Qué hermosura! Y además compartieron. Sí, claro, Yossi, gran compañero, muy merecido. Uno no sabe si se lo van a dar o no. Pensás, bueno, si me lo dan a quien agradezco. Yo me quedé en blanco y vi la sala argentina del Kirchner colmada de compañeros y compañeras que le pusieron, no solo el cuerpo, sino le pusieron el corazón a semejantes series que se ven en el mundo. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. Nuestro país está produciendo series maravillosas. No solamente Yossi o Santa Evita, todas las que estuvieron esta noche acá y que también fueron premiadas, son alucinantes y son hechas por talento local. Y la verdad que eso es un orgullo. Y volver a trabajar después de dos años de pandemia. Nosotros hicimos Yossi y Santa Evita en el peor momento de la pandemia. Un momento durísimo, difícil, pero también contentos porque estábamos siendo bendecidos en un momento en el que el mundo estaba paralizado. Bueno, ahora levanten esos premios que están premiados, distinguidos, aplaudidos. Los queremos. Los mejores actrices. Siempre acompañando a la industria nacional. Señor, ¿cómo decirle felicitaciones? Es tremendo lo que has hecho, ¿no? En el reino, con Maradona. Digo, ¿cómo lo viviste vos? Bien, muy feliz. La verdad, es un lindo mimo al trabajo de mucho tiempo y que en realidad es el trabajo de muchas personas para que las cosas salgan así. Así que es un premio que ratifica la pasión por lo que hace uno y es un lindo reconocimiento, es un lindo mimo. Y con mucha caracterización los dos personajes. Sí, sí, hay una búsqueda medio alocada tratando de encontrar cosas distintas, pero bueno, laburé con un equipazo en las dos series. Así que dormí en laureles porque sabía que iba a estar bien lo que íbamos a hacer. ¡Qué noche para Porno y Helado! Sí, la verdad que estamos muy sorprendidos, ¿no? Como muy inesperados todos estos premios. Y Santi, ¿cómo ves para vos? Para mí también una sorpresa y aparte, nada, que se valore como la comedia, ¿viste? Que siempre uno cuando escribe comedia, cuando hace comedia, nunca espera ganar un premio. La comedia está creciendo, me parece, y se está valorando, ¿no? Como que estos premios lo demuestran y eso está bueno porque es muy necesaria, lleva mucho trabajo, a veces se la subestima, pero es muy difícil de hacer.